Una representación de trabajadores de la sucursal Granma de Artex se juntaron durante la jornada vespertina anterior para analizar tópicos diversos relacionados con su actividad. Dirigida por Eduardo Tomei, vicepresidente de Artex S.A., Jordan Roberto León, director de cultura en Granma y Vladimir Rodríguez, funcionario político que atiende la esfera, la reunión abordó temas medulares para la eficacia empresarial como supervisión y control, informática y comunicaciones, capital humano e inversiones. El directivo nacional de la empresa valoró el año que concluye como difícil para todas las esferas del quehacer humano a nivel mundial, en tanto contextualizaba las circunstancias por las que atravesó Artex en el país y destacaba la excelente labor realizada en Granma en la aplicación de variantes de gestiones para ofrecer servicios de calidad. El debate estuvo centrado en la entrega de quienes trabajan en centros comerciales y recreativos y su compromiso con la entidad. Vladimir Rodríguez Zambrano, al hacer las conclusiones de la cita, expresó, se trata de mirar el 2022 con optimismo. Hay que encadenarse con nuevos actores económicos para ser más eficientes. Esta es una empresa eficaz, recalcó el dirigente, y pueden conseguir metas superiores. No lo duden. Yaqueline Pérez, en directo.